Viernes 4 y 5 de la tarde yendo para el estacionamiento del estadio a ver si podemos hacer un asadito Chicago está super congestionado no solamente está el partido de Argentina y Panamá sino que también hay un festival de blues, un festival de música pero ya vamos llegando, en 20 minutos estamos llegando al parqueo o al estacionamiento y ahí le vamos a tener más novedades Toby, asómate Toby para que vean que no te dejamos allá está el Toby, allá atrás venimos más apretados que pedo visita porque traemos todos los implementos para el asado ya vamos a estar reportando de nuevo